Te saludo con gran cariño, te bendigo, gracias por dejar este espacio, un rato de tu vida para Jesucristo a través de este video de evangelización y gracias porque así también apoyas a Cristovisión y Cristovisión cumple con su misión evangelizadora de que puedas tú ver el mundo con los ojos de Jesús. Mira San Marcos 2.1.12 que es el evangelio de hoy en la revista Cristovisión que puedes bajar a tu celular en la aplicación, lo puedes encontrar. Entró de nuevo en Cafarnaúm Jesús, él anunciaba la palabra, siempre estaba anunciando el plan de Dios, siempre anunciaba la palabra a Jesús y le traen un paralítico, pero no solo lo cura, sino le perdona sus pecados. Eso genera un conflicto, miren ustedes que cuando se hace el bien, hay uno que otro que piensa que es más dueño de la verdad y del bien, le genera conflicto. Pero este ¿por qué perdona pecados? O sea, este estaba paralítico, le perdona los pecados y le da salud. Y el otro, los fariseos, los escribas, los que interpretan las cosas de una manera corrida, les parece hartísimo que vaya a perdonar pecados, que eso no lo puede hacer, que ¿qué autoridad tienen para eso? Pues bien, Jesús no se enreda en eso, porque Jesús viene a salvar, viene a curar y gran parte de nuestros males es precisamente por el pecado que habita en nosotros. Y por eso siempre le tenemos que decir a Él que limpie nuestros pecados, que perdone nuestras culpas y que nos sane de todo mal. Bendícenos en este día, protégenos, ayúdanos a buscar el sacramento de la reconciliación si es necesario. Ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.